La Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire informó que del 2 al 6 de enero no habrá servicio de verificación vehicular en la Ciudad de México. A través de un comunicado detallaron que esta suspensión se debe al mantenimiento que se dará al software, el cual opera en los centros de verificación autorizados por el Gobierno de la Ciudad de México. Te puede interesar. Estos son los nuevos precios para licencias y predial en 2019. Por ello, el servicio se reanudará a partir de las 8 de la mañana horas del 7 de enero, de conformidad programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de este año. El costo de la verificación se mantendrá en 524 pesos el primer semestre del año para todo. Gracias por ver el video.